Bienvenidos a Cinco Minutos con Dios. Orremos. Abre nuestros labios, Señor, para alabar Tu santo nombre. Limpia nuestros corazones de cualquier pensamiento que no es basado en amor. Da luz a nuestra mente y fuego a nuestra voluntad, para que, digna y atentamente de todo corazón, te ofrezcamos esta alabanza comunitaria. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Estamos en este tiempo de la creación, que es el momento en el que el Papa Francisco nos pide que reflexionemos sobre los temas de creación hasta la fiesta de San Francisco de Asís el 4 de octubre. Entonces, en estas próximas reflexiones de Cinco Minutos con Dios, vamos a reflexionar sobre temas de creación. Hoy reflexionamos sobre el agua, el derecho al agua potable. Las Naciones Unidas reconocen acceso al agua y al sanamiento como derechos humanos, fundamentales para la salud, la dignidad y la prosperidad de todos. El derecho humano al agua potable fue reconocido por primera vez por la Asamblea General de la ONU en 2010. Sin embargo, miles de millones de personas todavía viven sin agua y sanamiento, gestionados de forma segura. Y esto resulta en una de las principales causas de muerte en los países en vía de desarrollo, especialmente con los niños. Por ejemplo, en África Subsahariana, más de 200 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de agua y casi el doble carecían de acceso a los servicios básicos de sanamiento. La necesidad de soluciones hídricas, innovadoras y eficientes es más fuerte que nunca. Entramos ahora en nuestra tradición de fe. Primero, el documento del Papa Francisco sobre el cuidado de nuestra casa común, laudato si, él comenta acerca de nuestra realidad y dice, Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua, un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil. Esto describe el panorama del desafío que enfrentamos. Ahora dejaremos que la palabra de Dios nos ilumine como pueblo de fe. El profeta Isaías expresa una visión de cómo Dios quiere que sea nuestro mundo. Ofrece una visión de cómo el agua es una señal de las bendiciones de Dios sobre el pueblo y cómo esa bendición está ligada a nuestras propias acciones. Él dice, Si en tu casa no hay más gente explotada, si apartes el gesto amenazante y las palabras perversas, Si das al hambriento lo que deseas para ti y sacias al hombre oprimido, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá como la claridad del mediodía. Yahvé te confortará en cada momento en los lugares desérticos, te saciará. El rey enjuvecerá tus huesos y serás como huerto regado, cual manantiel de agua inagotable. Manantiel de agua inagotable. Ahora rezamos para ser seguidores comprometidos del Señor. Señor, te pedimos que abres nuestros ojos y nuestros oídos para que veamos el sufrimiento, escuchemos el grito de quienes sufren por la falta de derechos básicos, como el derecho al agua potable. Que no seamos indiferentes ante su sufrimiento, sino que nos comprometamos a tener más cuidado en nuestro uso del precioso recurso que es tu regalo a toda la humanidad y a trabajar por un mundo donde todos tengan acceso al agua potable, que es tu voluntad divina. Pedimos esto por Cristo nuestro Señor. Amén.